Aprovecharon la soledad de la calle para golpearlo y reducirlo. Dos delincuentes encapuchados le rompieron la cabeza con un arma de fuego a Edgar Canales Cielo, vigilante del Hotel Pacífico. La víctima contó que mientras uno de los delincuentes lo encañonaba, el otro asaltante aprovechó para ingresar al hotel ubicado en la cuadra 41 de la avenida Paseo de la República en Miraflores. Su objetivo principal era llevarse todo el dinero de la caja chica. Tras perpetrar el asalto, huyeron del lugar con más de mil soles. Esta sería la cuarta vez que delincuentes asaltan este negocio. Varios robos ha habido ya. ¿En ese hotel específicamente? En ese hotel específicamente. Tres, cuatro robos. La última vez fue que se frustró el asalto. Se vinieron dos corriendo por acá y ahí avisé yo al serenado, ahí recién vinieron. Y no lo tenían, aquí lo tenían encañonado al, como se llama, al que cuidaba. Hasta el lugar llegaron los bomberos quienes atendieron y evacuaron al vigilante herido hacia el hospital Casimir Ulloa. Los encargados del hotel evitaron dar declaraciones, debido a que se conoció que la última vez una banda delictiva se llevó hasta 7 mil soles de las ganancias. Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría de Miraflores. Gracias. Gracias.